Esta es una muy buena pregunta porque la tuvimos que responder el pasado fin de semana en una reunión de empresarios y el señor gobernador encargado del doctor Luis Fernando en la zona de Urabá. ¿Y por qué es muy importante? Primero, porque la actividad agropecuaria fue una de las pocas exceptuadas, pero pocas exceptuadas con el fin de garantizar la seguridad alimentaria, tanto del país como a nivel internacional, así mismo con una responsabilidad implícita, implícita en el planteamiento de unos protocolos muy rigurosos, siempre protegiendo la salud y la vida de los trabajadores, un trabajo mancomunado con Sintra y Nagro, implementando nuevas actividades, nuevas actividades a los programas de bioseguridad que ya traíamos atrás con el tema del Fusarium Raza 4. Eso, realmente, el principal balance es que nos alejamos de la cifra que tiene hoy el país en materia de desempleo, por el 20%. Mientras la zona de Urabá, si entiéndase la zona, los cuatro municipios del eje bananero alcanzaron una cifra de desempleo, aumentaron en el 2%, no obstante en el sector bananero se mantuvo el 100% de los empleos directos.